La Semana Santa Infantil en Jamundí es un espacio de reflexión y espiritualidad para toda la familia. El programa de la Semana Santa Infantil está institucionalizado en nuestro municipio desde hace ya 5 años, donde los niños desde los 7 años más o menos hasta los 14, 16 años participan fervorosamente acompañando las imágenes que tienen que ver con la Semana Santa Infantil. Ya actualmente contamos como con 40 imágenes que hacen como la vida de obra y milagro de ese proceso que vivió Jesús. El fin de la Semana Santa Infantil es congregar las familias en un momento de regocimiento, recogimiento, en un momento en que los niños también se van volviendo esa parte espiritual, la van centrando con ellos a través del tiempo y es un momento también de reflexión. Gareja Mundí invita a todos los niños a vivir la Semana Santa y a compartir en familia momentos de reflexión, paz y tranquilidad. Estamos invitando a todas las familias del municipio que nos acompañen en esta Semana Santa, que nos permitan compartir con sus niños esta experiencia, porque es una experiencia de verdad, de bondad, de piedad, de sacrificio, de recogimiento, de disciplina, porque hasta los niños ahí en ese proceso van valorando como ese esfuerzo. Un informe de Zulibaraona.